Utilizar fuertes ortográficas en anuncio es algo que actualmente es una moda y debería desaparecer. Como medio de comunicación, no hay que fomentar el anafabetismo y la ignorancia. Hay que dar ejemplos como profesionales. Utilizar este tipo de errores para llamar la atención hace que en el futuro las personas utilicen palabras malas escritas en vez de las correctas, una forma de dañar el idioma. Además, los anuncios estarían dirigidos a un grupo iletrado. Personas que estudian el español estándar no entenderían lo que dicen. En algunas instituciones públicas se han hecho campañas donde se validan fuertes ortográficas. Con esto se está fomentando el uso vulgar y nocivo al idioma. No porque en otro país se hagan esto significa que debemos seguir y sumar ejemplo. No se puede justificar lo que están mal afirmando de que va dirigido a jóvenes, porque ellos deben ser los primeros en utilizar el idioma como se debe. Simplemente no hay excusa para dañar el idioma imponiendo modificaciones de gallinas para todos.